La novena división también hizo lo suyo y completó una jornada de tres victorias para defensores de Cambaceres. Le ganó 2 a 0 a Centro Español. Aquí estamos viendo el primer gol, el del Thiago Román Vázquez. Define frente al arquero, se la toca por arriba y era la apertura del marcador en el primer tiempo de 35 minutos. Así la novena se imponía por la mínima diferencia, jugando mejor que su rival y empezando a justificar el resultado. Y en la parte complementaria va a llegar el segundo gol para defensores de Cambaceres después los festejos de los chicos de la novena. Y esta vez el autor será Jonas Cavallaro, una pelota que surge desde la mitad de la cancha. La apertura, el remate del jugador de Cambaceres, floja respuesta del arquero para marcar el segundo tanto. La novena división de esta manera se impuso 2 a 0, una jornada ideal para las categorías más chicas de defensores de Cambaceres que terminaron venciendo en las tres divisiones al conjunto de Centro Español. Gracias. Gracias.